Vamos a empezar una charla sobre autenticación en nuestras aplicaciones lo vamos a hacer en .NET, es en lo que nosotros codificamos y lo que queremos hacer es una manera fácil de montarnos un servicio de seguridad que podamos reutilizar en muchos proyectos y bueno, vamos a verlo lo vamos a presentar, yo soy Antonio Marín llevo bastante en este mundillo del software y al final me he especializado en arquitectura me gusta decir que de soluciones y en hacer frameworks y montar, si me dejan, generadores automáticos de código e intento hacer los proyectos más locos que pueda pero siempre me están parando yo soy Manu Vilachán, llevo también un poquito menos que Antonio, más de 15 años en esto arquitecto de software, también en tecnologías Microsoft y ayudo a Antonio en sus locuras y cuando me sobra algo de tiempo pues hago pan Tema de la seguridad ¿Qué es lo que pasa? Al final todo el mundo conoce los casos típicos, el que hubo en Equifax todos los mails de phishing y después los contramail que te envía Amazon decir, si recibes un mail así, no lo cliques, no pongas tu password, yo no te lo voy a pedir y todo esto y al final tenemos que tener unos métodos para hacerlo y ahora Google ha puesto la parte esta de la llavecita que al final de la charla, si tenemos tiempo, vamos a enseñaros un poquito el código que tenemos para utilizar, hacer una pequeña demo de utilizarlo vale, pues de todas maneras con esto, ¿qué quiero decir? que la importancia, o sea, la seguridad importa pero desde el principio si tenemos una manera fácil de hacer un servidor de seguridad que es lo que queremos mostrar aquí la puedo meter desde el principio y ya me olvido de ella no al revés, me olvido de ella y ya veremos qué pasa cuando esto tenga que salir a producción al final, todas estas empresas utilizan el mismo sistema que vamos a montar aquí OpenID, aunque me estoy adelantando un poco pero ¿qué es lo que vamos a... ¿de qué vamos a hablar? no vamos a hablar de securizar VLANs eso es un mundo de infraestructura que nosotros no dominamos lo que vamos a hablar es de dos aspectos esto es software, pero los dos aspectos básicos de seguridad son saber quién eres, cuando meto el usuario y la password autenticación y por otro lado, saber si tengo permisos para hacer algo oye, ¿puedo hacer algo? pues ya me lo tienen que decir, si puedo o no puedo gracias capitán ¿qué es lo que vamos a hacer? pues tú te metes a buscar en el mundo de la seguridad y hay un montón de siglas un montón de estándares un montón de cosas entonces parece que tienes que elegir o SAML, OpenID o me voy a las cosas de Field Alliance que al final han definido una forma para hacer el segundo factor de autenticación aunque ellos mismos van después sacando versiones que si o AUD ¿cuál elijo de todos estos? no tienes por qué elegir solo uno nosotros pensamos que elegimos varios para porque son mejor juntos al final OpenID es un protocolo basado en en el estándar o AUD de comunicación de seguridad y además añadimos pues el segundo factor de autenticación que nos lo da Field Alliance ahora ¿cómo podemos hacer esto en nuestros proyectos? hay dos maneras muy sencillas de hacerlo una que te cuesta poco trabajo con servicios y otra que te cuesta un poco más ¿cuáles son las ventajas de hacerlo en servicios? aquí abajo tenemos dos servicios que os metéis en la web y son servicios que ya cumplen todo esto que vamos a decir aquí ¿y qué es lo que pasa? que está muy bien está preparado lo puedes utilizar suelen tener equipos de soporte es fácil integrar suelen tener también librerías para los diferentes lenguajes que se utilizan pero hay una muy clara esto cuesta dinero y al final ¿cómo me lo monto sin que cueste dinero? pues nos vamos a ir a la otra opción y la otra que nos ha pasado sobre todo aquí algo menos pero Azure tiene el B2C que también es un servicio de este estilo pero te da muy pocas opciones de personalización incluso aunque tengas las cuentas de pago de B2C la personalización todavía no la tienen bien conseguida entonces lo típico yo quiero que salga el check del GDPR yo quiero que salga una cosa u otra pues entonces nos vamos a proyectos y nosotros vamos a empezar con proyectos open source para no construir las cosas desde cero nosotros vamos a coger el tercero ¿vale? identity server estos dos primeros que también están bien son un poco de más bajo nivel entonces te cuesta un poquito más adaptarlos pero también se pueden utilizar tranquilamente y vamos a empezar ya con una demo pues vamos a divertirnos un poco aquí cuando veáis las transparencias la presentación aquí hay un repositorio con todo el código que vamos a mostrar ahora vale bueno pues lo primero decir que bueno ya lo ha dicho Antonio todo el código está disponible en GitHub voy a hacer esto un poquito más grande porque no se verá muy bien por allí ¿verdad? ¿qué tal se ve ahí? ¿mejor? sí, ahí perfecto vale en el repositorio del proyecto además hay un Ritmi explicando por un poquito más más sí, más de zoom ¿no? sí vale así está bien ¿sí? vale en el repositorio del proyecto hay un Ritmi explicando todo lo que vamos a hacer aquí paso a paso y todo el código que vamos a ir cambiando después ¿de acuerdo? entonces también comentaros que todos los proyectos están basados en la plantilla estándar que encontréis en Visual Studio es decir el nuevo proyecto ASP.NET Core web no tiene más a partir de aquí le hemos ido nada más que poniendo las librerías y cogiendo algún código de repositorios que ahora vamos a ver ¿de acuerdo? ha comentado ya Antonio que una de las librerías que vamos a usar es Identity Server 4 entonces una de las cosas que hicimos pues es venir aquí a los paquetes y a ver si aparecen añadir la librería Identity Server 4 además vamos a basar esto para que tenga un poquito más de sustancia vamos a llevar los usuarios a través de ASP.NET Identity que vendría incluido en este paquete de ASP.NET Core y como vamos a usar ASP.NET Identity necesitamos unir las dos librerías tanto Identity Server 4 con Identity Server para que entre las dos se entiendan ya que son complementarios una con la otra entonces bueno una vez añadidas estas librerías esto sale de aquí este es el repositorio de ASP.NET Identity que tenéis el paquete nube disponible el Identity Server 4 y lo que hemos cogido además es código de Identity Server 4 esta gente ya ha currado bastante por nosotros entonces montar algo resulta relativamente sencillo y con muy poco esfuerzo como vamos a ver ahora porque vamos a ser capaces de montar un servidor completo entonces de aquí lo que hemos cogido es una serie de quickstaps que ellos tienen reconfigurados si puedes hacer zoom ah sí claro mejor sí vale entonces hemos cogido el de ASP.NET Identity y le hemos configurado además la base de datos vamos a ver el código directamente mejor vale una vez añadidas las librerías si veis aquí bueno el periodo típico de ASP.NET Core nuestra clase Startup el program entonces empezamos a configurar la configuración es sencilla lo primero que le decimos es la base de datos donde vamos a mantener los usuarios ¿cómo generar esta base de datos? y una inicialización a modo de demo la tenemos también en el ritmo del proyecto ¿vale? una vez que le hemos dicho la base de datos donde va a estar le decimos que vamos a añadir ASP.NET Identity esto nos facilita todos los mecanismos para la pantalla de login y la gestión de validar la contraseña y demás contra la base de datos ¿de acuerdo? le configuramos que va a estar en base de datos y le añadimos esta línea que es prácticamente básica que tiene una serie de fontanilla interna para que ASP.NET Identity sepa funcionar ¿vale? con lo que tiene por defecto bueno una vez añadido ASP.NET Identity le decimos que ahora vamos a usar Identity Server esta línea lo que añade es un middleware que nos va a facilitar todos los endpoints definidos en el protocolo tanto de OpenID Connect como OAuth 2 tanto donde obtener el token como hacer la redirección la gestión de de user info etcétera ¿vale? a esta configuración le vamos añadiendo configuración adicional que necesite Identity Server como esto lo que genera internamente es un token que luego limita a los usuarios necesita firmarlo de alguna forma para el propósito de esta demo vamos a usar un certificado de pruebas ¿de acuerdo? le damos la configuración de Identity Server de que clientes se van a conectar y demás luego volveremos aquí y le decimos efectivamente que haga la conexión con SAP Identity con toda la capa por último nada más que le decimos en la parte de configuración que use el middleware que le acabamos de añadir ¿vale? y con esta simple configuración copiando aquí la carpeta de Quick Start que comentaba antes y lo que digo haciendo esta configuración ya tenemos el proyecto listo para correr de hecho si lo ejecutamos ahora mismo nos va a levantar la web a ver no es hasta la que quería pues sí efectivamente este es el de la demo de luego así compilando levantando vale como no se ve muy bien la amplia de aquí ¿vale? tenemos la web levantada podemos hacer login vemos que tenemos la pantalla inicial de Identity Server y si consultamos aquí tenemos el documento donde ¿cómo se describen todas? el discovery document que se llama habitualmente en el lenguaje con todos los endpoints disponibles los los clientes que podemos pedir los scopes que tenemos configurados etcétera poder acceder a este documento es parte del protocolo OpenID entonces entonces ahora vamos a hacer login y efectivamente venimos aquí nosotros ya tenemos ciertos usuarios metidos en de demo en la base de datos vale pues ya hemos hecho login y podemos comprobar cierta información y vemos aquí pues tenemos unidad de usuario tenemos nuestros nombres todo esto lo que acaban siendo son que luego veremos exactamente esto es la información de seguridad que mostramos para ver que efectivamente estamos logados esto es lo que además luego le vamos a dar a cualquier cliente que se quiera conectar con este identity server ¿de acuerdo? y pues no tiene más ya hemos levantado un servidor completo no ha sido lo que lo que quería comentar antes que al final esta gente ya ha trabajado bastante por nosotros y es facilísimo encontrar un servidor entonces vamos a volver muy bien entonces ¿por qué ahora hacer una cosa como esta? ya ahora que ya sabemos que la seguridad nos importa nos importa desde el principio además ya tenemos nuestro primer servidor de identidades ¿por qué hacer algo como esto? ¿por qué meter Identity Activity Directory en un servidor como el que estamos montando ahora y además mezclado con cuentas sociales bueno pues para nosotros es sencillo y es que nos lo piden los clientes vale en este caso empezamos con Altamira no sé si lo conocéis es la inmobiliaria del grupo Santander y luego lo hemos ido llevando a más clientes y al final viene siendo una constante y como nos ha parecido algo interesante de implementar con la que nos hemos encontrado bastantes escollos pues queríamos contarlo en una charla y aquí estamos entonces si alguien se pregunta si esto es posible pues si es posible pero más que si es posible la pregunta es ¿cómo hacer esto realmente? entonces en este punto tenemos dos opciones una sería la fácil que es instalamos en directorio activo los servicios de federación conectamos nuestro Identity Server con el directorio activo a través de protocolos conocidos como puede ser el propio OpenX Connect o XAML o cualquier otro protocolo que soporte y ya lo tenemos funcionando entonces conectaríamos una aplicación con nuestro Identity Server y nuestro Identity Server iría a T-Directory a validar las credenciales allí vale pero a veces nos hemos encontrado es raro ¿no? pero hemos llegado a un equipo de IT en el que tiene su infraestructura montada y no quiere modificar absolutamente nada y dice bueno pues alguna vez lo hemos visto ¿no? sí una o dos veces no sé si alguien más lo ha visto por aquí pero bueno alguna vez ¿no? entonces ¿qué haces en este caso? dice joder pues no puedo ¿cómo conecto esto? si me lo está pidiendo negocio y tampoco me está facilitando mucho las cosas bueno pues tenemos la otra opción que es extender nuestro servidor de identidades aprovechando que es todo open source podemos ver el código podemos saber cómo se extiende aparte de que la documentación en general es bastante buena ¿vale? pues tenemos esta opción de consultar el código entonces la opción es extendemos nuestro servidor de identidades y atacamos directamente el directorio activo haciendo consultas y actualizaciones si fuese necesario a directorio activo directamente entonces partes buenas y contras de este approach una en general de conectarlo con directorio activo una es que los usuarios ya saben cuál es el login y password que tienen que usar que muchas veces implementas una aplicación de seguridad y te encuentras allí que usuario y contraseña aquí que pongo bueno pues el mismo usuario que te acabas con el que te acabas de logar en el en el PC entonces esto es sencillísimo facilitamos la gestión de usuarios externos bien por un lado porque en directorio activo ya tiene herramientas suficientes para añadir eliminar modificar usuarios y porque si integran las cuentas sociales pues son otros proveedores y no te interesa absolutamente para nada cómo se cómo se gestionan allí cosas en contra bueno pues que a veces hay que tomar decisiones sobre dónde guardar información adicional imaginaos que queremos implementar un segundo factor de autenticación o queremos extender el perfil con cierta información que no tenemos dónde guardarla bueno pues hay que decidir si no vamos a Active Directory o si tenemos ya la interacción con las cuentas sociales dónde ponemos todo eso decisiones que hay que tomar y por otro lado que la solución se torna algo más compleja porque al final estamos generando código de más no es nada grave si sabemos lo que estamos haciendo y lo que estamos extendiendo vale entonces no os aburro más vamos a ver la siguiente demo y si lo que hablamos es de conectar el directorio activo pues adivinad lo que vamos a hacer que es conectar un directorio activo aviso en este punto lo que necesitamos vamos a necesitar una implementación de Active Directory un LDA por lo que sea yo aquí tengo una máquina virtual establecida montada y levantada vale pues vosotros podéis usar si tenéis la opción de usar una máquina virtual la configuráis si podéis usar una infraestructura directamente de pruebas si ya trabajáis en un dominio pues os vale ese dominio y si no la otra opción es que hemos encontrado este port donde explican cómo montar un servidor LDAB por lo menos para que podáis hacer las demos de aquí está también en el Redmi eso es todo esto está explicado en el Redmi vale bueno pues ¿qué vamos a hacer? bueno lo primero contaros qué es lo que hemos extendido vale para separar un poquito el código ya que somos arquitectos y nos gusta hacer las cosas bien hemos creado una librería donde hemos extendido las clases y las dos clases principales que hay que extender son por un lado el User Manager vale que entre otras cosas es el encargado de validar nuestro password donde sea en base de datos en directorio activo así que para nosotros es un must esto hay que reemplazarlo vale si os lo enseño veréis que hereda directamente de la server en el User Manager se ve bien ¿verdad? vale y lo que hemos reemplazado es bueno donde encontrar el usuario porque ahora tiene que ir al directorio activo a preguntar por él bien sea por email por el ID que tenemos y la validación del password del usuario vale esto también para nosotros es necesario porque si no no podríamos llegar a validarnos vale y otra clase importante que hay que reemplazar sería el User Client Factory esto es un interfaz que viene implementado en Asset of Netcore y lleva una implementación por defecto pero nosotros no nos va a hacer falta reemplazarla para darle forma a la información que vamos a obtener de directorio activo y con la que vamos a configurar el token que le vamos a dar luego a las aplicaciones entonces lo que hacemos aquí es en función de la información que nos ha llegado del usuario vale vamos añadiendo las claims como nos parezca el nombre podemos coger los grupos podemos coger extensiones de teléfono de directorio activo lo que nos haga falta vale así que esto es importante reemplazarlo también vale además hemos creado un manager para gestionar el contexto de directorio activo donde tenemos que bueno cuando llamamos a esta clase lo que hace es llamar al directorio aquí se logra con un usuario y contraseña no el del usuario sino uno que le hemos pre-configurado con permisos suficientes para poder validar los pasos de todos los usuarios lo que os quería enseñar en este punto es esto es gestión pura y dura de directorio activo desde punto net se están usando las clases que vienen incluidas en punto net si usáis el full framework las tenéis incluidas en el framework completo si usáis netcore pues tendréis que usar los paquetes que están en los repositorios vale si descarguéis el código se puede ver todo aquí entonces como os decía que vamos a tener que usar un usuario y contraseña pre-configurados lo que hemos hecho es usar el user secrets vale donde hemos configurado el nombre del dominio el usuario que vamos a usar y la password bueno aquí está en texto claro si os descargáis el código esto no lo vais a ver lo que tendréis y que encontraréis será esto vale entonces importante este password aquí está en texto en texto plano pero lo suyo es que bien vaya encriptado o se obtenga de un hsm o cualquier otra otra opción que no sea poner un password en un archivo de configuración vale entonces lo que os decía estaba terminando con la clase del manager de directorio activo vale esto lo que hace es pues validar las credenciales buscar usuarios trabajo típico con directorio y por último lo que hemos creado es un método extensor para configurar todo esto en lo que ya habíamos montado previamente así que vamos a partir del host que teníamos previamente si nos vamos a la startup lo que vamos a hacer va a ser comentar esta clase vale y le vamos a añadir al final en vez de utilizar el ASPNetIdentity utilizamos lo que hemos montado nosotros que va contra directorio activo al final viene a linkar nuestro Identity Server con el ASPNetIdentity pero con nuestras clases reemplazadas ¿de acuerdo? entonces lo único que le damos aquí es cuál es el nombre del dominio el usuario y el password y además como estábamos hablando vamos a poner cuentas sociales vale esto es más sencillo aún si cabe esto es una funcionalidad incluida en todos los paquetes de autenticación bueno en el paquete de autenticación de ASPNetIdentity entonces lo único que tenemos que añadir es con el paquete que ya tenemos añadido y que está incluido en el metapaquete de ASPNetAll lo único que hacemos es configurar los proveedores externos que queremos usar en este caso pues vamos a hacer la prueba con Google y con Microsoft deciros que para poder configurar cualquier aplicación o servir de identidades con Google Microsoft o LinkedIn o cualquier otro normalmente tendréis que ir a una consola de desarrollo de cada proveedor y configurar allí vuestro cliente eso os dará un cliente y un secret que son obligatorios de establecer aquí para que de alguna forma el proveedor sepa quién le está pidiendo información ¿vale? y pueda luego decirle al usuario oye cierta aplicación quiere pedir información de ti ¿de acuerdo? así que con esta pequeña modificación que le hemos hecho añadiendo el login social y añadiendo nuestras clases de Identity Server ya lo tenemos de alguna forma linkado con Identity Server con perdón el directorio activo entonces si ejecutamos ahora la aplicación bueno a pesar que el primer login va a tardar un poquito esto luego se puede refactorizar pero la conexión al dominio es un trabajo bastante pesado así que una vez que pongamos el usuario va a tardar un pelín en validar el password por primera vez Manu hace un poquito de... ah sí, perdón pero lo que voy a hacer no sé poner ¿se veis bien ahí? sí mejor, ¿no? vale, entonces antes escribí el login Manu Mirachan ahora voy a escribir otro que es, bueno se parece en una parte de originalidad da la casualidad que es que me llamo Manu Mirachan voy a usar un usuario que ya tengo creado en el directorio activo ¿vale? lo que decía esto ahora va a tardar un pelín vemos también que nos aparecen ya cada uno de los proveedores que hemos configurado esto es porque al final además el directorio activo lo tenemos en una máquina virtual que la memoria pues al final eso es bueno pues ya nos ha blogado si ahora vamos a consultar nuestra información aunque aquí nos sigue diciendo que evidentemente nuestro identity provider sigue siendo local aunque sea el directorio activo quien estaba liando la contraseña pero como lo hemos interceptado pues nos da esta información pero si nos fijamos no sé si habéis visto el ID de usuario de antes será ligeramente diferente este es un ID típico de Windows y esto ya nos demuestra que está consultando el usuario de Windows que es muy grande es que ve poco mejor un poquito vale y ya está pues ya tenemos el servidor que creamos inicialmente ya lo tenemos enganchado al directivo social ah sí perdón vamos a probar el login social vale como ya tengo la sesión inicial en el navegador que es lo típico me pregunta con qué cuenta quiero conectar vale y efectivamente me autentica y si me voy a consultar mi información ahora aquí cambia por lo más grande sí perdón ah ¿se ve? sí vale ahora el ID del usuario ha cambiado me ha dado el que corresponda me ha haberlo traído de Google y importante quiero enseñaros aquí esta es la muestra de que estés conectando con un identity provider o con otro ¿de acuerdo? y en principio ya lo tenemos conectado vale aquí el tema es que el si os habéis fijado lo que hemos hecho es una aplicación que te loga que es el el servidor de seguridad de identidades pero ella misma nos estaba haciendo de aplicación después lo que normalmente queremos es montar escenarios más de este tipo tenemos el usuario que utiliza su aplicación que va contra mi aplicación web las repeticiones y después y después queremos utilizar el provider nuestro servidor para autenticarnos vamos a a contar un poquito que flujo hay de 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 request y de response para poder hacer esta validación pasas por aquí lo vamos a escenificar un poquito pero venías por aquí ¿no? no un ejemplo yo estoy en una discoteca y me apetece irme a la parte VIP la parte VIP es muy chula está muy guay pero está Dimitri en la puerta ahora soy Dimitri y entonces ¿dónde vas? yo voy a la zona VIP bueno pero me tendrás que decir al menos quién eres hombre soy Antonio bueno pues mira te vas a aquel de allí de la puerta que se llama Alexei y le pides una cosita para mí vale esto es cuando tú haces la petición a tu aplicación web ella te responde no no por favor vete al servidor de seguridad para que él te diga quién eres entonces yo ahora voy al servidor de seguridad que es Alexei ya le doy mis datos hacemos las cosas y te toma este token y ahora se lo das a Dimitri otra vez esto es la negociación usuarios password y al final me da un token me da un chorro de números de cifras y yo con este token ya puedo ir otra vez a Dimitri ahora ya sí sé que eres Antonio así que ahora ya puedes pasar entonces ya pero el falta una cosa no me podías dejar pasar ah claro porque tenía que llamar a Alexei y preguntar si eras tú por detrás mi aplicación también se va a conectar al servidor de identidades para ver si ese token lo ha firmado él y ver que es válido porque y que efectivamente no nos estamos inventando el token y se parece o lo he capturado a otro lado y te lo puedo pasar bien en los tokens nosotros aquí estamos utilizando se utilizan los JSON Web Tokens es un formato estándar que tiene una forma de leerlo hay una página web que es de de este servicio de seguridad donde tú puedes coger tu JSON Web Tokens y mirar como tiene dentro estas son imágenes que tiene la propia página web en su documentación ¿vale? y vamos a explicar un poquito el token el token es esta parte de aquí arriba que es todo esto y esto es una comparación aquí sería la misma información de seguridad en SAML que es un XML lleno de información pero que al final dice lo mismo tiene tres partes cabecera cuerpo payload y la firma hay que decir que esto está cifrado pero no está encriptado lo cual sería bueno que se utilizase siempre HTTPS el tema es que como si está firmado y la firma se monta con el propio mensaje el certificado que hemos instalado en el servidor y un secreto que tú le das a las aplicaciones que es lo que tú tienes que configurar en Google en Microsoft aquí también tienes que configurarlo entonces esa firma solo puede saber el servidor si es válido o no porque utiliza un certificado que nadie ve la parte privada de hecho yo creo que nadie ve tampoco la parte pública entonces en esta web tú le das un token y más o menos te lo te lo descifra y lo puedes leer pero que esté firmado o no perdón que esté firmado o no o bien firmado solo lo va a poder decir tu servidor de identidades y ahora vamos a montar una pequeña demo con todo esto y aquí hay que decir que como las otras dos demos que hemos hecho el secreto está en los middleware como los configuramos y como los ponemos para que nuestra aplicación pueda conectarse al servidor de identidades es hora basta de echarla más demo nos volvemos al código vale lo que tenemos entonces la siguiente demo que vamos a hacer va a ser una vez que ya hemos montado el servidor de seguridad ahora lo interesante sería poder conectar una aplicación con nuestro servidor que acabamos de montar vale igual lo mismo de antes tenemos aquí el proyecto está basado en la plantilla estándar de Visual Studio o la que podáis crear incluso con el comando .net new vale es lo estándar y lo básico aquí lo que hemos añadido nada más es un paquete nube de forma adicional que tiene esta librería identity model también la ha hecho la gente de identity server y para lo único que la vamos a utilizar es para ayudarnos en la lectura del token JWT si nos hiciese falta de acuerdo es la única cosa especial que tiene entonces esto como decía Antonio vuelve a ser todo configuración de los middleware esto es una aplicación cliente ahora la vamos a arrancar vale y lo que le configuramos aquí esta configuración nos la ha hecha la plantilla le vamos a decir que vamos a querer autenticación en nuestra aplicación y en este caso como es una aplicación MVC pues que vamos a utilizar cookies le damos el nombre a la cookie nada más y a partir de aquí le ponemos la configuración del servidor de identidades al que vamos a acceder o el servidor de autorización información importante aquí es el punto de autorización que va a ser una parte de la URL del identity server el client ID que estamos conectando identity server lo mismo que cuando el propio identity server fuimos a Google o Microsoft a registrarlo pues en este caso igual lo que estamos haciendo aquí es registrar la aplicación que vamos a permitir que haga login vale le configuramos qué información queremos pedir acerca del usuario y bueno otra serie de fontanería vale le decimos cuál va a ser el claim del nombre el del rol etcétera y por último que no se nos olvide siempre establecer el use authentication para que use el middleware que estamos configurando y al final el uso es así de sencillo lo configuramos en los servicios y después utilizamos el middleware que te viene vale pues esta es la aplicación si ahora la ejecutamos se nos va a quedar delante perdón seguramente que ahora no veis vale se nos ha quedado delante el propio servidor pero tenemos aquí esta otra aplicación déjame que la dejo un momentito una aplicación de la plantilla estándar como decía vemos que aquí aparecen las tres opciones habituales en el momento que yo haga login vale esto lo seguimos manteniendo conectado al dominio así que aquí tengo que usar mi usuario de dominio si os fijáis nos ha redirigido a donde tenemos levantado el identity server es el identity server el que te sirve la ventana de login y como antes pues tardará un momentito en conectarse al directorio activo que hemos montado para desarrollo vale y que nos presenta aquí nos está diciendo que hay cierta aplicación que quiere pedir información nuestra entonces esto siempre es obligatorio que no es nuestro identity server hay algunos que vienen preaprobados pero por defecto en esta implementación pues a menos que lo configures así siempre te pide autorización al usuario que se está logando vale en este caso le vamos a decir que efectivamente que se la dé y como os comentaba ahora aparece una opción más que es esta parte que solamente ha aparecido una vez que nos hemos autenticado porque hemos puesto en la vista que solo aparezca esa opción si sabe el usuario que es y es controlado pues también hemos establecido el filtro de que uso de autorización vale y como tenemos aquí como teníamos antes pues el ID del usuario este de aquí ¿se ve? voy a agrandar un poquito más vale nos está diciendo que el identity provider es local que el método de autenticación que ha sido password y luego pues información adicional acerca de aparece menos información que antes porque esto es la información que el servidor le ha mandado al cliente se puede configurar lo que le mandas o dejar de mandar pero esto es lo básico eso es vale una cosa que me he dejado y si os quiero comentar es cuando hemos venido aquí en el código y os he dicho esta configuración que es obligatoria el client ID y normalmente el client secret ¿de dónde sale? pues esto está configurado en este en el identity server y es lo que antes hemos pasado un poco de puntillas con los adding memory identity resources API resources y client ¿vale? en este caso para el propósito de la demo hemos usado proveedores en memoria lo mismo de lo mismo de antes el agente identity server nos ha creado tantas cosas que es facilísimo empezar a trabajar con ello incluso establecer una demo rápida como esta esta demo está hecha incluso en menos de 16 horas o sea es prácticamente no ha llevado nada entonces si quisiésemos cambiar el el provider a una base de datos a Redis a cualquier otro sitio sería tan fácil como buscar el proveedor adecuado y establecerlo aquí y si no existe nos lo podemos crear ¿de acuerdo? y vale es lo único que me dejaba entonces vale pues ya tenemos una aplicación pero solo sirve para conectar aplicaciones pues no también podemos conectar a APIs a ver en este otro proyecto no sé si se ve porque esta parte puede que quede no la parte de aquí no pero vamos al final es el proyecto donde hemos metido un proyectito solo con servicios REST lo que tiene es un API vale entonces ¿por dónde empezamos? también siempre por su configuración ¿qué hemos configurado aquí? perdón voy a parar el proyecto porque os quiero enseñar este tiene alguna librería adicional perdón en este proyecto hemos añadido esta librería que nos ayuda a conectar nuestra API y validar los tokens que recibamos en la cabecera de seguridad contra el servidor de Identity Server que tengamos establecido entonces lo que le decimos aquí es estas son las opciones por defecto del API le decimos bueno yo he añadido este API lo que va a hacer va a ser devolvernos una lista de películas nada más así que le he añadido una base de datos con películas vale y la parte que nos interesa a nosotros es el establecer la autenticación en este caso es un poquito más sencilla le decimos que aquí lo que queremos es recibir una cabecera de seguridad el la autentication con el esquema BIDER que es la palabra BIDER seguida del token que nos va a dar Identity Server no sé si se ve poco pero vamos si lo que pasa que esta parte no la puedo no la puedo ampliar si no lo vemos luego en en Postman y le decimos aquí otra vez cual va a ser el punto de autorización y le decimos cual va a ser nuestro client ID en este caso lo llaman API name y nuestro secret si necesitamos consultar información del token que nos ha llegado en la autenticación entonces además el user authentication este que no se nos olvide siempre vale voy a echar esto a ejecutar otra vez que lo he reparado ¿y cómo probamos un API? pues nosotros con Postman entonces este sería el punto del API aquí si se ve muy poco si voy perdón vale esta es nuestra URL en este caso si le decimos que no tiene autorización y ejecutamos la consulta nos va a decir un 401 no autorizado se ve aquí ¿verdad? sí vale entonces ¿qué necesitamos? pues necesitamos pedirle un token a nuestro servidor de identidades le vamos a decir que es wow 0 y le vamos a decir voy a borrar este token vale no he visto bien disponibles vale le decimos que en este caso queremos el flujo client credencial esto es algo que podéis configurar en Identity Server y tenéis bastante información para consultar lo que hace cada uno de los flujos disponibles le decimos cuál es el sitio donde tiene que pedir el token que no es exactamente el mismo que para las aplicaciones que queremos conectar con Interfaz le decimos cuál va a ser nuestro client ID nuestro secret y qué scope queremos pedir entonces le decimos oye dame un token y nos da todo esto entonces lo podemos copiar o darle al botón rojo de utilizarlo en el momento que le hemos dado use token si nos venimos ah vale ahora sí nos está devolviendo la lista de películas ahora nos ha devuelto la lista de películas vale y lo que no veíamos muy bien antes es qué tipo de cabecera es la que manda bueno pues lo que manda es esto establece una cabecera que tiene por clave authorization y en el valor le pone la palabra reader vamos si habéis utilizado API lo de utilizar una cabecera con reader bla 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 es lo típico y todo el token y ya está y ya tenemos nuestra API autenticada si solicitásemos una scope como hemos hecho antes no sé si recordáis en la pantallita que nos ha aparecido si solicitásemos una scope que no es la que la API necesita pues no nos dejaría no nos mostraría la información eso como se configura pues es otro middleware vale y lo que ya lo hemos configurado aquí es más pequeña la parte de diagnóstico aquí esta línea de aquí es la que quiero enseñaros se ve bien ¿no? al final es como gestiona .NET Core las autorizaciones que lo hace poniendo políticas de seguridad aquí establecemos una política que le dice que te requiera el scope donde quiera que lo hayas encontrado pues él va a buscar si tienes el scope FAPI eso es en el token viene grabado el scope que hemos pedido si no coincidiese pues no nos dejaría pasar vale y vamos a ver la última demo tenemos tiempo ¿verdad? sí justitos pero sí vale os comentábamos al principio cómo implementar un segundo factor de autenticación esto no es que esté directamente relacionado con Identity Server pero sí es algo que queríamos enseñaros porque además lo hemos hecho con este tipo de dispositivos que ya os lo ha comentado antes Antonio que son las llaves que al final es un módulo criptográfico lo que tiene esto es una clave privada y una pública y requiere de un challenge que le emite al navegador y hasta que tú no interactúas con la llave en tu navegador no hace la autenticación vale entonces para esto lo que hemos hecho es un ajuste avanzado para no tocar mucho este que hemos montado hemos hecho otro proyecto para que se pueda ver la diferencia vale vamos a cambiarlo y os cuento exactamente que hemos metido aquí bueno si abrimos el startup vamos a ver lo mismo que vimos al principio como configurar AssetNet Identity e Identity Server y hemos creado aquí una serie de clases que hacen el manager de la gestión de estas llaves al final vamos a tener que guardar en algún sitio información de la clave pública para saber cuando el usuario ha efectuado la interacción con la llave pues como validar esa interacción entonces bueno como es un poquito a lo largo de explicar todo esto o sea hay bastante código hemos usado además una librería que nos pareció bastante adecuada perdón aquí es el U2F Core y hace toda la gestión criptográfica de consultar la llave y decir el token válido para la llave entonces nosotros hemos hecho un manager sobre esto lo he dicho por descargar el código y leerlo porque básicamente lo que hace es emitir el challenge y esperar al usuario entonces una vez configuradas estas opciones una cosa muy importante tener en cuenta es que en el controlador de login esto no se nos puede olvidar es cuando hacemos cuando hacemos el login y validamos el password del usuario si la conexión del password ha sido satisfactoria nos va a decir si efectivamente podemos seguir adelante o requerimos de un segundo factor de autenticación si nos saltamos esto va a logarnos y no va a esperar a que le pongamos pero claro no te va a pedir el segundo factor entonces lo que hacemos aquí es gestionarlo y esto al final es una vista nada más emitimos el challenge y luego lo gestionamos nada más si lo pasamos a las clases de manager entonces vamos a darle a ejecutar ahora hemos quedado el puerto ha cambiado porque hemos levantado otro servidor yo tengo esta llave configurada tengo otra que podremos ver si nos da tiempo cómo configurarla entonces voy a hacer el login esto ahora requiere de la cuenta local y ahora nos aparece esta ventanita que nos está diciendo que por favor pongamos la llave entonces lo que hago es la meto en el USB esto empieza a parpadear no lo podéis ver y hasta que yo no le doy al botón de la llave no continúa con la autenticación y una cosa que si os quiero enseñar es la información del usuario aquí hay una cosa muy importante que ha cambiado y es que el identity provider aunque sigue siendo local pero nos ha dicho que el último que ha hecho la validación del usuario ha sido un factor externo como veis aquí y en este caso un youtuber ¿vale? esto es un map si estáis trabajando en el entorno de alta seguridad ya pasaría a preguntas vale pues ya tenemos las demos hechas ya pues turno de preguntas aquí tenéis un código QR que os llevará directamente a la URL de donde están las demos colgadas y ya pues lo que queréis preguntar ¿qué es lo que queréis